Yo lo que puedo informar es que de aquí tenemos mucha fe, todos los colaboradores, los colonos de aquí. Cada año tenemos que irnos con él. Yo principalmente lo llevo al Niñito, a Loja. Salimos, yo soy el encargado de llevarlo. Salgo de aquí a las 4 de la mañana y llegamos 9 de la mañana en Loja. Y luego de ahí pasamos una misa. Con todos los devotos que van de aquí van caminando como unos 50, 60. Y de noche tenemos las misas en algunas iglesias en Loja. Y de ahí al otro día también es una misa que para volver a las 7 de la mañana tenemos una misa de regreso. Y ahí se viene con 100 almas. Ah, ya crece. Sí, crece bastante. Vienen estudiantes, colonos mismos de aquí que están habitando. Viene el Niñito. Luego viene aquí y se le hace la fiestecita. ¿En qué consiste la fiesta? De todas maneras, de aquí todos los calabradores hay misa. Viene el Padre del Tambo de la misa y vienen todos los devotos a oír la misa. Y hay bastantes, por ejemplo, no de aquí nomás, sino de la Toma, de Loja. Vienen devotos del Tambo. De todas partes vienen a ver al Niñito, porque es muy milagroso. Y por ende nosotros lo tenemos. Yo nomás lo tengo como unos 50 años. ¿Usted? Yo lo tengo, Niñito. ¿Usted es nativo de acá? De aquí, de nativo. Y este Niñito es de mucho tiempo, siquiera unos 200 años, que ha estado aquí. Antes de que tenga usted la custodia del Niño, ¿quién lo tenía? Lo tenía una señora de ser mi mamá, ya viejito. Él había tenido el abuelito de él. Había sido halladito el Niñito, peruanito. Y de ahí lo había tenido, el abuelito de él. Y ella murió de unos 90 años. Así. Ya. Cuéntenos algún milagro, alguna vivencia, alguna anécdota que usted haya tenido con el Niñito. Desde entonces, ahorita, pues como teníamos la capellita muy pequeña. Gracias a las síndicas también que dieron un granito de arena. Y la alcaldesa también que nos ha ayudado con material pétreo para poder hacer una capellita más grande. Estamos muy gustosos que la alcaldesa también nos ha dado ya material pétreo e inclusiva un albañil para hacer el trabajo. Y de ahí, como todos los devotos, me dan limosnita, entonces paga otros dos albañiles para que siga el trabajo más rápido. Como ve usted, está muy bonito ya. Ya falta poco para terminar. Y si Dios quiera, tenemos para la fiesta que es el 25 de enero. Este ha terminado la capellita, entonces ahí va el Niñito acá a la iglesia. Y ahí va a ser la fiesta. Con buen toro. Y nosotros lo invitamos ya para comernos un seco. Muy bien. Muchas gracias de antemano aquí con todo nuestro equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!